Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy traigo otro video informativo, otro juego gratis más, pero estamos en racha. Esta vez Mount & Blade en GOG. Está completamente gratis, es un muy buen juego, muy bueno. Va a estar gratis por 48 horas, ahora creo que quedaban 39 horas, o sea que tienen tiempo. Tienen tiempo para descargarlo, tienen que ir a GOG, abran su cuenta y descarganlo gratis. Es un muy buen juego, Mount & Blade. Sobre todo, recomiendo muchísimo su expansión, Mount & Blade Warband. Que si bien no está gratis, está a $1.44. Es una ganga por un enorme juego. Así que bueno, no hago más largo este video porque quiero subirlo rápido para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Que nunca pasa de 3 o 4 personas, pero bueno, con que una ya tenga un juego gratis, yo soy feliz. Así que nada más, ese es el video de ahora y nada más. Un besito y nos vemos en un siguiente video. Chau.